Porque está declarando Pedro Pablo Cuchillo. Faltan todavía votos en el extranjero, donde nos va bien, pero a ella no le va mal tampoco. Entonces yo creo que el resultado muy probablemente va a ser entre Ollanta y ella. Por lo cual los felicito a los dos. Esto no es una decisión final, tendremos que esperar un poquito más. Es una gran decepción yo creo para toda la gente que me ha acompañado, los jóvenes. Hemos hecho una buena elección dentro de un crío corto. Ahora lo que queremos hacer es mantener el dinamismo de este movimiento para ser una fuerza que por lo menos evite desastres en el próximo gobierno. ¿Usted vive la posibilidad de que eso sea convocado por alguno de estos gobiernos? En caso de Ollanta o Keiko, ¿se ve la posibilidad de que lo convoquen? ¿Aceptaría? No, mire, yo fui ministro hace más de 30 años la primera vez. Yo no quiero regresar a un ministerio. Yo prefiero estar como ustedes en la prensa, comentando, ayudando desde otra trinchera. Seguiré con mi programa de radio, seguiré con mi trabajo, voy a regresar a mis lares. Tengo una oficina aquí cerquita que ni siquiera la he visitado todavía, a pesar de lo que dicen los diarios. Mi impresión es que, salvo que el voto extranjero sea muy grande a mi favor, yo creo que nos estamos acercando a una situación donde es casi evidente que la segunda vuelta va a ser entre Keiko y Ollanta. ¿Cuál sería la posición suya y de su partido entre esas dos alternativas? Sobre eso me tengo que reunir con mis colegas, mis cuatro aliados y mis candidatos a vicepresidente. Vamos a reunirnos, espero hoy, y tomar una posición al respecto. No lo voy a hacer sin consultarlos a ellos primero. Por su parte, ¿usted niega ya seguir interviniendo políticamente en esta campaña apoyando a cualquiera de esos dos candidatos? Mire, por el momento yo no he tomado ninguna posición, nada, nada. Lo único que quiero decir es que nosotros sí teníamos una posición bastante fuerte, estábamos en pleno ascenso, y la idea de que yo me retirara a favor de otro candidato la rechacé, eso evidentemente ha creado algunas tensiones, pero el que sube, sube, y el que baja, baja. Entonces yo creo que ahí está claro, cuando se escriba la historia de esto, se dirá si estos tres se hubieran reunido, no hubiera pasado esto, pero... ¿Faltó voluntad de repente de esos tres candidatos para unirse? Mire, yo creo que era muy difícil reunirse faltando dos días para las elecciones, no hubiera tenido gran impacto. El señor Alejandro Toledo afirmó que el resultado de las elecciones daban cuenta de una amargura, de un descontento de la mayoría de la población por este voto hacia Ollanta, Ollanta y Keiko Fujimori. ¿Usted opina en lo mismo? Mire, yo creo que en el Perú todavía nos falta mejorar mucho la situación social, y lo que promete Ollanta parece que es atractivo para un grupo de gente, que es más o menos un 30% de la población, que equivale al mismo porcentaje que no tiene agua en su casa, que no tiene una vida buena. No.